¡Aquí va el subterráneo! ¡Que se escuche arriba! ¡Yo! ¡Shake up your hands! ¡Shake up your hands! ¡Shake up your hands! ¡Shake up your hands! ¡Shake up my hands! ¡It's clubbing! ¡Es hilo clásico! ¡Arriba! ¡Oh my daddy! ¡Ayúdenme con las palmas chiquillos! ¿Están cansados o no? ¡Esta fiesta recién está pasando! ¡Chame up your hands! ¡Music! ¡Ya! Me lazo a la cancha El corte lleno de los personajes precisos Necesarios como la cerveza en el pasto El romano como mi mano Le hago su pato ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me lazo a la cancha! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!